Vamos con tres noticias de la operación salida culé, ojo a esta noticia de Aguamellán. El FC Barcelona sigue acaparando buena parte de la atención de los focos mediáticos más destacados. Sin ir más lejos, deberán ponerse manos a la hora para cerrar cuanto antes la inscripción de sus nuevas incorporaciones. Sin embargo, todo gira en torno a un integrante específico de la plantilla de Xavi Hernández. Se trata de Pierre-Emerick Aguamellán, que ha decidido de inmediato un magnífico y óptimo rendimiento en el cinco veces ganador de la Champions. Por tanto, el atacante cuenta con la máxima confianza de la entidad que preside Joan Laporta. No obstante, se mantiene en el radar de un coloso de la Premier League. Tal y como apunta el diario ASS, Thomas Tuchel considera que Aguamellán encajaría a las mil maravillas en su esquema al frente de Chelsea. Los Blues pretenden fortalecer su parcela ofensiva por las bajas de Romelu Lukaku y Timo Werner. De ahí que su técnico insista con la vía que lleva al ex de Borussia Dortmund y Arsenal. De todas formas, los culés no tienen intención de deprenderse del internacional con Gabón. Asimismo, al menos por ahora, desde Londres no han presentado aún una propuesta en firme por el killer. Aguamellán, que permanece ligado a la entidad azulgrana hasta 2025, puede ser otro motivo de conflicto entre Chelsea. Por tanto, nada más y nada menos que el Chelsea interesado en el gabonés. Vamos ahora a hablar de uno que tiene los días contados en Gambarsa de Memphis Depay. Y concretamente del salario que va a tener en la Juventus de Turín. El Barcelona está en plena operación salida. Está a punto de comenzar la temporada, pero todavía tiene trabajo la entidad azulgrana. Memphis es uno de los que podrían salir los próximos días. La Juventus apunta a ser el próximo destino. De hecho, según las últimas informaciones, ya habría acuerdo entre Memphis y el club bienconero. Faltaría que el Barcelona dé el visto bueno, puesto que la idea del club turinés es que le dé la carta de libertad y pueda llegar así de gratis. En caso de que Memphis consiga que el Barcelona le rescinda el contrato, la Juventus le tiene preparado un suculento contrato. Según Tutu Sport, firmará hasta 2024 por dos temporadas. Memphis cobrará unos 6 millones de euros por curso. Es decir, si permanece en el Allianz Stadium los dos próximos años, se embolsará automáticamente 12 kilos. El Barcelona le interesa dar salida a Memphis, pues busca liberar masa salarial. Habrá que ver, eso sí, si acepta las condiciones que le exige la Juve para echarle mano con este descarte. Además de Memphis, el Barça trabaja en otras operaciones. Podría salir de igual manera un Titi y Breitwaite, dos jugadores, sin sitio en los planes de Xavi para la 2022-23. Al primero, de hecho, se le ha podido ver este miércoles en el aeropuerto, lo que hace pensar en su adiós en forma inminente. Por tanto, 6 millones de euros va a ser el salario que va a tener Memphis Depay en la Juventus. Y vamos a hablar de Abde, que podría salir también, eso sí, con otras condiciones. La dirección deportiva del FC Barcelona tiene previsto abrirle las puertas de salida a Es-Abde para explotar su potencial en esta 2022-23. El marroquí ha dejado muy buenas sensaciones desde su llegada del Hércules, aunque los nuevos fichajes terminarán su proyección y le relegarán al banquillo o de vuelta al filial. Es por ello que el club, según explica Mundo Deportivo, aplicará la misma fórmula Nico con él y ampliará su contrato para blindarle de cara al futuro. Después de irse de gira a los Estados Unidos con el primer equipo, Abde ha sumado enteros como refuerzo para varios equipos de la liga, siendo el Valencia, Betis, Cades, Girona y Villarreal los que más han sonado. Las conversaciones para renovar ya han iniciado con sus agentes y esperan que su situación sea resuelta en los próximos días, con el objetivo de cerrar todo antes del arranque liguero.